Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidas al canal de Katia Man en Madres Emprendedoras. Hoy, lunes, 3 de diciembre del 2018, empezamos el último vez de este año, así que a ponerle toda la energía para terminar y cumplir esos objetivos. ¿Y por qué digo esto? Porque el tema de hoy, en nuestro segmento de emprendimiento, específicamente en nuestra sección de ideas y modelos de negocio, un tema muy, pero muy interesante y es objetivos y previsiones para nuevos proyectos. Pues en estas fechas, tanto en diciembre sobre todo, en enero, es cuando nos planteamos nuevos retos, nuevos proyectos, nuevas expectativas a cumplir, en este caso para el 2019. Así que, bueno, esto aplica para todos los años. Y es que debemos calcular dos parámetros sumamente importantes. Por un lado, tenemos los objetivos y por otro, las previsiones. Los objetivos básicamente es cuánto tú quieres ganar. Los objetivos básicamente es hacer números. ¿Cuánto tú quieres ganar? Debes tener costado absolutamente todo, cada detalle. No puedes prescindir de nada porque de eso puede depender el éxito de tu proyecto. Debes, obviamente, calcular el margen, debes calcular tu sueldo, obviamente, debes salir de ahí, obviamente, del nuevo proyecto. Y de ahí debes calcular el umbral de la rentabilidad, ese punto de equilibrio. Es decir, si tú calculas que en tu, por poner un ejemplo, cada mes necesitas cubrir mil dólares. Y si identificas que el precio de tu producto es de 10 dólares. Es decir, necesitas vender mensualmente 100 ítems de ese producto para poder cumplir con esos costos, para poder cubrir esos mil dólares. Ahora, ¿cómo vemos en base a las previsiones si realmente va a ser factible poder vender esas 100 unidades en nuestro ejemplo mensualmente? Para eso nos ayudan las previsiones. Para ello debemos identificar claramente el nicho. Ya habíamos hablado en otros videos, tener bien claro, bien segmentado los datos geográficos, los intereses, los comportamientos de tu segmento de mercado. Y calcular el tamaño. Para eso necesitamos ayudarnos o apoyarnos de algunas herramientas que ahora tenemos y que son gratuitas, como Facebook Ads, Google AdWords, donde nos van a permitir calcular esa audiencia tanto pasiva y activa. En otros videos, posteriormente, sacaremos el detalle de qué significa y cómo podemos sacar esta información, tanto de Facebook Ads como de Google AdWords. Y es importante tomar varios escenarios del optimista, el pesimista, el normal. En todo caso, si identificamos que tenemos un segmento de mercado, después de hacer estos cálculos, de 74 mil personas, si aplicamos una tasa de conversión aproximadamente, la normal de un 1%, vamos a tener que podemos llegar a 740 personas mensuales. Y si necesitábamos vender 100 productos mensuales versus los 740, el escenario es positivo. Caso contrario, o si estás con las justas, deberías evaluar. Y si estás en contra, pues deberías detenerte a ver, de lanzar ese proyecto. Para eso también debemos hacer evaluaciones. Se sugiere que sea mensual, pero dependerá del segmento. Lo podrías hacer semanal o trimestral. Lo más práctico es mensual. Si es que algo no va saliendo bien, pues obviamente habremos equivocado algún cálculo, algo estará mal. Nuestro producto estará con algún tema. Es importante evaluar, tomar los correctivos, identificar qué es lo que pasa y por último, cambiar de proyecto. El objetivo aquí es hacer estos dos análisis muy importantes para que cuando te lances tengas mucho más criterio y evitemos fracasos. Igual, cada uno de estos intentos van a ser aprendizajes que nos van a ayudar a crecer. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si quieren profundizar un poquito más, ya saben, en el podcast de Madres Emprendedoras ya estamos en Spotify. Así que les invito a que le den el corazoncito verde. También estamos en iVoox, en iTunes. Pueden también enlazarse a través de katiaman.com slash iTunes o katiaman.com slash iVoox. Ahí está la información. También hacerles una cordial invitación a todas las mamitas. Y esto va exclusivamente a las madres que viven en Quito. Que estamos invitándoles al Meetup, al grupo de madres que quieren emprender desde casa en Quito. Estamos viniendo a muchísimas madres. Gracias por la acogida. Y el próximo mes, en enero, iniciando el 2018, se va a lanzar el primer evento. Así que estén pendientes porque se vienen cosas extraordinarias. Mucha sinergia, mucho apoyo para estas madres emprendedoras. Y también, obviamente, que visiten katiaman.com. Ya lanzamos la escaleta de todos los cursos que se van a lanzar. Este member social el 11 de marzo. Así que nos vemos el próximo video este miércoles. Chao.